Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Estamos desde los exteriores del hospital Santa Rosa, donde un padre de familia viene pidiendo ayuda para poder ser trasladada. Su menor hija está en solo 12 meses de nación al hospital San Borja, al hospital del niño en Lima, para que pueda ser tratada de hidrocefalia. El joven padre intenta llamar la atención de las autoridades para que puedan ayudarla a que sea trasladada a la ciudad de Lima. Según indica, su niña nació prematura de 28 semanas y están contra el tiempo respecto a esta situación. Mi hija tiene ahorita de hidrocefalia progresiva. Ella tiene líquido acumulado de su cabeza diariamente que puede llegar a plantar el cerebro y llegar hasta la muerte. Y yo estoy pidiendo a las autoridades necesarias, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Niño, hasta mismo el director de San Borja que nos puede ayudar. Porque ahí tenemos una carta de inscripción, sí la tenemos, pero lo que falta ahorita es poner la cama. Porque justamente el cirujano que dio la teleconsulta dijo que tenía cama disponible, que ya podía ser trasladada, y nos vamos con las apuestas de que no había cama. Entonces, tenemos que esperar la cama para que pueda ser trasladada. Y mi hija necesita la operación ya para poder poner la válvula, que es de drenaje de líquido, para que pueda no aplastarle y llegar hasta la muerte.